Si estamos separados, yo me fui de su casa hace... Llegó un momento en el que ya no nos llevábamos muy bien si estábamos separados. Parece ser que la dinastía Pinal siempre tendrá alguna noticia, por la cual acamparen los titulares en los medios de comunicación. En esta ocasión Luis Enrique Guzmán, hijo de la conocida Silvia Pinal, se encuentra en la mira tras la filtración de unos audios, bastante polémicos los cuales derivaron en su separación. La principal involucrada en este escandalazo es la cuñada de Alejandra Guzmán Mayela Laguna. Ella no solamente confirmó que sí habló muy mal de la familia de su esposo, sino que también fue el motivo por el cual ambos dejaron de vivir juntos. Mayela Laguna es madre de Apolo, el primer nieto varón de Silvia Pinal. Ella fue la protagonista de estos controvertidos audios, donde decía que Luis Enrique no le daba dinero y que en verdad la trataba muy muy mal. Laguna también admitió que llegó a verse frente a frente con Alejandra Guzmán en más de una ocasión. Sí estamos separados, yo me fui de su casa hace un mes. Mayela admitió, como si nada, para evitar más especulaciones y rumores, que efectivamente ella se fue de casa de Luis Enrique hace más de un mes, asegurando que sí fueron los audios los responsables de su separación, más que los audios, la filtración de estos a todo el público. Pero esta separación nos sirvió mucho para que sean parteaguas en nuestra relación. La madre del único nieto de la conocida Silvia Pinal, a pesar de que ya no vive con Luis Enrique, admitió que ellos siguen siendo pareja. Afortunadamente ella está mucho más tranquila, pero sí mencionó que esta era la última entrevista que daba. Al parecer no quiere tocar este tema tan delicado en más de una ocasión. Sí que yo en mi casa, él en su casa, pero en las dos, o sea juntos, pero no revueltos. Estamos como iniciando un hablazo. La periodista Adis Tuñón del programa de primera mano, cuestionó a Mayela acerca de los rumores que aseguran que alguna vez se había puesto frente a frente con Alejandra Guzmán, llegando a hacerse mal físicamente. Sobre esto Mayela aseguró. Eso pasó hace ya mucho tiempo, eso ya había salido, ya se había aclarado. Nos llevamos como hermanas, nos enojamos y nos reconciliamos. Como hermanas, como cuñadas que somos, pero sí nos p***amos. Hay que recordar que en el 2020 se había mencionado que Alejandra Guzmán y su cuñada se habían dado unas buenas en los cachetes, que incluso hubo varios tirones de cabello, y como que quisieron probar algunas técnicas de Kung Fu. Hace unas semanas la revista TV Notas difundió unos audios, donde Mayela se iba en contra del padre de su hijo, al igual que de toda la familia Pinal Guzmán. Entre otras cosas, Mayela aseguraba que Luis Enrique nunca había trabajado y prácticamente lo llamó mantenido. Acerca de cómo salieron estos audios a todo el público, Mayela aseguró que unas personas tomaron su celular y le dieron una advertencia diciéndole que lo iban a publicar en todos lados. Sobre esto, con sus propias palabras, Mayela admitió. Hace como un mes me extorsionó, me hackearon mi celular diciendo que iban a sacar cosas íntimas mías a los medios. No hice caso. Si en algún momento hablé mal de mi marido o de la familia Guzmán, fue en algún momento de vulnerabilidad que le conté a alguna amiga. Como todos en esta vida hablamos de lo que nos pasa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.